¡Re, Ale! ¡Ale, Sol! ¡Ale, Sol! ¡Re, Ale! ¡Ale, Sol! ¡Aplausos! 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. Brava! 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 Dottor Gregg! Brava! Dottor! 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 Brava! Brava! Dottor Danzuelano! Brava! 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 Dottor Gregg! 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 ¡Gracias! 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 ¡Brav Strabo! ¡Hangar! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Re, Ale. Atrás de un brazo, Chacón. Angal, un brazo. Re, Ale. Angal. Re, Ale. ¡Oh! ¡Oh! Re, Ale. Re, Issa. ¡Oh! Angal. Re, Ale. ¡Oh! Angal. Re, Ale. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 re, ale 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hangar! ¡Reale! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!